Para empezar el día. Buenos días, martes 7 de enero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Más de 61 mil personas han sido reportadas como desaparecidas en México. Del 90% del total desde 2006 se dejó de tener registro hasta la fecha. Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León encabezan la lista de desapariciones. Durante la actual administración se han reportado más de 9 mil casos. De los cuales más de la mitad no se tiene noticias positivas. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, permanecerá recluido en una prisión de Brooklyn. Mientras espera la segunda audiencia de su caso en una corte de Nueva York el próximo 21 de enero. The New York Times reveló que García Luna busca una negociación para declararse culpable a cambio de cierta inmunidad. Es acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón. Margarita Ríos Farhat recibió la investidura como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Identificada como colaboradora cercana al presidente López Obrador, la nueva ministra se comprometió a mantenerse independiente de todos los poderes. Con el nombramiento de Ríos Farhat es la primera vez desde la reforma de 1994 en que habrá tres ministras en el máximo tribunal del país. Eduardo Medina Mora tendrá un retiro millonario luego de renunciar como ministro de la Suprema Corte el año pasado. Recibirá una pensión vitalicia de un millón y medio de pesos anuales gracias a que gozará de una decena de prestaciones como aguinaldo y prima vacacional. Actualmente Medina Mora es investigado por realizar transferencias millonarias desde Reino Unido. La Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó en contra de la propuesta del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos respecto de enviar a Guatemala a los mexicanos que le soliciten asilo, ello tras el acuerdo bilateral firmado entre ambas naciones. La dependencia estima que esta medida podría afectar alrededor de 900 solicitantes a partir de febrero. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC.